Brujería, Bolivia, brujería, Bolivia, Bolivia, Bolivia Drama, drama, drama Drama, ya viene ese tiempo pa que llore todo el mundo Ya no habrá lugar donde enterrar difuntos Niños con sustos, su madre no interesa Su padre es borracho y su hermana es una perra Que dulce la piedra en medio de la noche Yo sigo adelante al fin que Dios conoce Con los de rensones ya sabe, palabras pa' Bolivia Acá tienen la fama de buena cocaína Monterrey, Monterrey, 8-18 Acá en México todos están creciendo locos Diciendo este drama hay apocalipsis Miras que río, ¿acaso es un chiste? La paloma blanca la quemo con mi letra Demasiado enfermo pa' estar en una secta Síguele sin miedo, el mundo ya no gira Todos sufrirán la corona con espinas Todos sufrirán la corona con espinas 6-6, hasta Bolivia Miramaca Besone Lo siento mucho Yeah, yeah Pura conexión México-Bolivia México-Socaina Muchas rimas Vida baja y sensore han vuelto a dar rimas Siempre diciendo las verdades en tarimas Zap de Bolivia y México, estas que te alucinas Escucha realidad, los padres en cantina Sus hijos muriendo en caries ni vacías Cada muerto que se ve en las avenidas Comienza un nuevo día, muchas oportunidades en mi vida Camino solo, miro las tragedias de noche y de día Todo ha cambiado desde aquellos tiempos de antaño Todos viven en presente, se divierten cada año No se imaginan que ya queda poco tiempo, no hagas ya tu daño Descata tus raíces, mi hermano Tus valores, tus creencias, te lo digo de antemano Despierta, despierta Despierta, despierta Ayuda se presenta Levanta tu bandera Y planta ya la guiesa Para que se pierdan esos ambiciosos envidiosos Es que el de que no apoya Que solo ve lo que haces tu y si presiona Tengo miedo de cerrar mis ojos Tengo miedo de cerrar mis ojos Tengo miedo de cerrar mis ojos Vida Baja, Whatsapp, Villa Baja Yeah, yeah Pura enfermedad Pura enfermedad En el drama En el drama El tiempo ya se acaba Pura conexión México, Bolivia, Monterrey La paz el alto Yeah Conecta de hermanos y enfermos Pa' adelante loco Desde el 1877 Hasta el 1878 Tengo miedo de cerrar mis ojos 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 Dios mío Vamos a morir aquí